qué tal amigos cómo están les vamos a presentar en este vídeo este medio rango el cual es el modelo 80 nd de la marca 11 audio como pueden observar pues bueno ya lo tenemos montado en su caja pero aquí tenemos algo representativo que en un vídeo anterior ya presentamos el de 8 con el modelo de 6 y media este de 6 y media pero prácticamente es la misma presentación su canasta que viene aquí en este rojo brillante que es bastante elegante aquí tenemos lo que es lo que es su imán de neodimio como pueden ver es un conjunto en el cual pues bueno hace la función y este este parlante si lo trabajan ustedes bien lo va a sorprender ese medio bajo créanme que está bastante bastante presente su fs de este parlante al aire libre es de 78 hertz entonces este si ustedes quieren un medio bajo impresionante que impacte pueden empezar a cortar desde los 110 120 y van a tener una respuesta muy 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 favorable muy impactante y sobre todo con un buen cuerpo en el sonido este este medio rango es de 8 pulgadas el cual es de 300 watts rms tenemos una bobina de 2 de 2 pulgadas y una impedancia de 4 menos amigos entonces ahorita vamos a realizarle algunas pruebas dinámicas con diferentes tipos de género para que ustedes aprecien en el vídeo como suena ese impacto del medio bajo y sobre todo pues bueno tengan otra opción para sus sistemas de audio ok amigos ahorita para la prueba vamos a ocupar un amplificador igual de la marca 11 audio el modelo el 2400.4 el cual nos entrega 70 watts rms por canal y bueno ahorita vamos a escucharlo para que ustedes lo aprecien desde los callejones de la santa fe los de alzadas camaradas y una llorita de en una llorita de pudieron escuchar el medio abajo es muy impactante muy controlado tiene muy buena coloración de sonido y pues bueno ya lo tenemos disponible en el even audio igual con toda la gama de distribuidores que tenemos en la república recuerden que viene por pieza cuando ustedes hagan la compra pues bueno viene por una pieza y pues bueno recuerden es neodimio el modelo e80 nd de 8 pulgadas de la marca el even audio igual para cualquier soporte técnico vamos a dejar nuestros teléfonos en la descripción del vídeo para que nos contacte y con gusto los podemos ayudar en sus proyectos con el even audio